Privilegiando tu seguridad y actuando de manera responsable, el municipio de Aguascalientes informa que trabajará en el mantenimiento del puente vehicular superior de segundo anillo entre los fraccionamientos México y Casablanca, por lo que a partir del miércoles 17 de agosto se cerrará la circulación vehicular la parte superior del puente quedando abiertas las laterales. Te pedimos usar rutas alternas como primer y tercer anillo de circunvalación y la avenida Monte Albán. Seguimos trabajando.